Un saludo a cada uno de ustedes, hoy nos encontramos en distrito de Ite, mira que lindo paisaje, allá al fondo el mar y aquí el campo totalmente verde, ahí está el fondo del pueblo, de la ciudad. Un saludo a cada uno de ustedes, esta vez nos encontramos aquí en distrito de Ite, perteneciente a Tacna Perú. Un saludo a cada uno de ustedes, esta vez nos encontramos aquí en distrito de Ite. Un saludo a cada uno de ustedes, seguidores, no se olviden de suscribirse. Música Gran Pasacalle 2024, distrito de Ite, perteneciente a región Tacna Perú. Música 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 Distrito de Ite, Tacna Perú, gran remate de carnaval, integrando cultura. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Más fuerte, más fuerte. 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 Más fuerte. Más fuerte, 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 más fuerte. Más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte.